Hola, 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 por favor, ¿cómo te vayas a la casa? Bienvenida al programa, tienes 21 años, ¿y dices que te quitarías dos salas? Sí, hola, Mónica, este... Sí, a veces es un problema, porque no puedo caminar tranquila por la calle, o sea, no puedo usar esta ropa normalmente. ¿Qué te dicen en la calle? ¿Cosas que te puedan decir? Que no te dicen, ¿por qué? ¡Hola, Elka! ¿Qué pasa, Elka? Te has sonrojado, pero yo me imagino que... Ok, en tu centro de atracción, dices tú, que es los funkies. ¡Pero! Ahora, escúchame una cosa, ¿por qué no puedes usar short? Porque... Porque no me gusta ser short, porque... No, tengo mis temas fracas. Porque los comentarios son... Lo contrario, mis temas son fracas, ¿no? Y los comentarios se vuelven subidos de tono cuando... A ver, una vueltita. ¡No! ¡Anda, la doestra! ¡No, la doestra! Hola, María. Claro, de verdad a ella, ella es la señora. Hola, Karen, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Karen tiene 22 años y ella está consciente que cuando caminan por la calle los chicos no solamente la miran venir, sino también la miran pasar. ¿O no? ¿Te gusta, te gusta ser, atraer miradas? Yo creo que a toda mujer le gusta, ¿no? Porque el hecho de que no te miren ya es preocupación. ¿No? Hola, Islanta, ¿cómo estás? No sabes, no vayas a creer. Ya, ya me metes a me metes a una conciencia, Islanta. ¡Qué barbaridad! A ver, Islanta, te pido que le des una vueltita para... Gracias, Amor, y te digo que tienes muy lindo cuerpo. ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!